Bienvenidos a un nuevo sorteo de un nuevo iPhone 14 Acordaros de que el enlace para participar lo encontraréis en la descripción del vídeo Muy importante, ¿vale? El primer enlace que encontréis es el enlace que os metrá en esta misma página Complete las acciones que tenéis aquí debajo y ya estaréis participando Es súper sencillo de participar, como podéis ver, tres acciones y ya estaréis participando El sorteo acaba en nueve días, ¿vale? Y podréis ganar este iPhone 14 Pro, que se llevará a un afortunado ganador En el canal tenéis varios sorteos, ¿vale? De varias Nintendo Switch, también tenéis sorteos de Playstation 5 Otro día es un sorteo de una tarjeta gráfica y de un ordenador gaming Así que participad antes de que acaben los sorteos En este mes vais a tener varios sorteos que os voy a traer a día de hoy Así que estaros pendientes a las nueve de la noche, que es cuando los suelo publicar Cualquier tipo de duda, mi Twitter está en la descripción del vídeo Escribir un mensaje por ahí y en cuanto tenga un hueco os responderé Con el tema de los ganadores, como en todo el sorteo os digo, no os preocupéis Porque saldrá el nombre, la foto y los apellidos del ganador Y aparte de eso os enviarán, saldrá el nombre de la foto y los apellidos del ganador en este mismo enlace Aquí abajo os saldrá el nombre del ganador, lo podréis ver Y aparte os enviarán, que no sé hablar, un mensaje a vuestro correo electrónico Diciendo que habéis sido los afortunados ganadores Con el que tendréis que responder el mensaje antes de 7 días Para que el premio no pase al siguiente ganador Si no, no podréis optar a recibir vuestro premio Así que estaros muy pendientes, son sorteos oficiales Páginaoficialgleam.io Así que no os van a pedir ningún dato fuera de lo común Así que nada, espero que participéis en este sorteazo de este iPhone Y nos vemos mañana con un nuevo sorteo Suscribiros y que tengáis mucha suerte ¡Chao, chao!